Hola amigos de OVM Radio y OVM TV, yo soy Brian Bray y quiero invitarte cordialmente a que no te pierdas Viva Las Tardes porque tenemos un invitado muy especial, estará con nosotros Martín Guerrera en una entrevista exclusiva donde hablaremos de su música, la docencia y también de su libro, así que no te lo pierdas.